Ya, ahora puedes dar tu saludo. Un saludo para Riz, para Savera, para Riz Vanessa, para todos. Un abrazo fuerte, un beso para tus hermanos. Están viejos, pero siempre te lo recuerdas. Para el señor Lupe, para las sobrinas, para Uber, para todas las comidas de Gandil, la Príncipe. Un saludo para todos. Un saludo para todos. ¿Alguien más saludos? ¿Tía? Bueno, quiero una saluda también a todos mis sobrinos, un especial para los sobrinos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, el delito de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, Philly, Johan. ¿Phyby? Sí, el sale por su primer delito, hombre. Que se cuide, que se cuide al tante. Saluda, Philly. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mis hermanas, Chabela, Crimaneta. A Anita. A Ángelo. Que sean todos muy bien. Que sean fuertes. Ángelo. ¿Le envío una palabra? Un saludo para darle a la familia, la familia por allá. Y quiero mi regalo para la Pófila. Tío. ¿Nada? Abuelita, yo pido que hice unas palabras. Saludos. Saludos para Luis. Aquí medio por acá, va aquí ahorita. A la... A la Lupe. Arna. Cabela. 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 ¿Alguien más que van a saludar? Aguanta, por favor. Cabela. ¿Qué no me van a dar una oración? Gracias a Betis. Te van a dar una oración conmigo. Gracias a Betis. Le van a dar una oración conmigo. Contra tal a mi nieto, niña Anita. Para mi barriまでza. Que ellos se nos van a ofrecer borrar de nosotros. Gracias por lo que...? Jajajaja. De la Pro partir. De la Procina. De la Procina. Si no, no lo conocen. De la Procina. Cabela. 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 Escudo para una oración. Y no lo conozco de la... ¡Gracias por... De la Procina. No ha mandado durazo. ¿Tía? ¿Ahora tenés? Bueno, más de ti. ¡Ahora, tía! ¡Cántate de hablar ahí! Saludos para todos los carajos. Bueno, para mis hermanos, para mis sobrinos y para mis cuñados y cuñados. Nada más, saludos. ¿Alguien más? ¿Stephanie? ¡Ah, tu madreña quiere ver! ¡Aquí la te rellame, por favor! ¡Qué me llame! ¡Chinini! Saludos a Gabela, a Ana, a Félix, a Fúrez, ya a Lucio y a Karen. A Zenón, a todos los chicos de lucha, y a los nuevos nietos que salieron, y a los abuelitos, los chistes ya. De repente ya algún día llegará por acá y nos van a brindar por esta alegría. Saludos a toda la familia por allá. Tío, ¿ya te hiciste decir algo? ¿Esto lo viene allá? ¡Ya, ya, pues, tío! Saludos, hermano. Bueno, saludos con hermano Luis y con hermanos de hermanas y... y el besito de hermano porque es abuelo y la tira. ¡A vos está feliz, ya eres abuelito! ¡Ya, ya, ya! ¡Jajaja, jajaja! ¡Ay, tú eres hombre! ¡Saludos, saludos, saludos a abuelos! ¡Saludos a abuelos! ¡Saludos a los abuelos de Se Agustín, URME! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!